¿Cómo va a ser el Camarín? No hay ninguna mala cara, todo bienvenido, bienvenido, cualquier cosa que necesite, así que feliz, feliz por eso, feliz, feliz, muy feliz. De estar viviendo el día a día y depender de un sueldo que lo tienes para vivir. Aquí en primera división tú ganas un sueldo y vives con él fácilmente o por la mitad o no sé. Cada uno tiene un estatus y un estilo de vida distinto, pero en tercera, en cuarta, hay muchos que esperan con ansia el día del sueldo para poder vivir. Y me gusta usar la frase al revés, a mí, vivir para el fútbol, porque si tú no le das nada al fútbol, el fútbol tampoco te da nada. Así que por ese lado, para mí el fútbol es todo. Es una salida de escape que yo tuve de muy pequeño, es el que me ha dado todo, toda la alegría. Mi primer y único campeonato que tuve fue con Puerto Montt cuando ascendimos. Fue uno de los momentos más felices que he tenido junto con este y junto con la llegada a Guachipato. Creo que eso lo tengo como en mis tres momentos épicos del fútbol. Muchas veces durante ese año donde no recibía la remuneración pensé decir, quizás, como digo, esto no es para mí, quizás debería tomar otro camino. Y ves que no tiene escapatoria, pero ahí están los que realmente acompañan el camino a tu lado y están aconsejándote para bien. Empecé a hacer goles, tuvimos el ascenso con Santiago Mornin. Y al otro año llegó Esteban y ahí fue donde lo conocí, en primera división. Él venía de un préstamo de Cobreloa y, como digo, llegó Esteban, llegó Rivarola, me acuerdo. Y yo no tenía por dónde. Y ahí se me hizo todo muy rápido y todo muy rápido también porque me tuve que ir a préstamo a tercera, ¿cachai? Como juega hoy en día Suárez, Suárez en Barcelona. Creo que ídolo así como referente no tengo, pero sí me gusta ver mucho los delanteros de los equipos. El delantero, el 9 peruano también me encanta cómo juega. Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Y nada, así referentes o ídolos. Me gusta la alegría que transmitía también Ronaldinho Cabucho en su juego y trato de imitar esa alegría, de siempre estar alegre, de no andar peleando y eso. Uno madura al saber que sabe que si no aprovecha una oportunidad volver atrás y va madurando. Nos va madurando en el tema psicológico, en el tema personal, en el tema físico. Yo hoy en día me preocupo mucho más de mi alimentación, de entrenarme bien y de estar óptimo 100% para el entrenamiento, no solamente para el partido. Y eso es lo que yo creo que ha cambiado bastante hace un par de años, ni siquiera tanto, hace un par de años nomás. Uno al cambiar su estilo de entrenamiento, después te da cuenta que estás capacitado para hacer más cosas, entonces eso te va fluyendo solo. Cuando te entregas 100% a un entrenamiento, después en el partido es imposible que no quedes con ganas de jugar o que no quedes con ganas de entregar más. La entrega para mí es uno de los pilares fundamentales de mi estadía hoy en Colo-Colo. Mi aporte, como te digo, es la entrega, el sacrificio, el no dar ninguna pelota por perdida, pelear todos los balones, aéreo, por abajo, por donde sea, y aportar con goles. A mí me trajeron acá por los goles, pienso en ser un aporte positivo siempre y entregarme por completo. Es una de las cosas fundamentales, el sacrificio va a ser fundamental cuando no se tenga la pelota, cuando haya que recuperarla. Me lo he imaginado miles de veces, ni te imaginas cuántas veces, pero ya no está tan lejano el sueño ni la imaginación. Así que vamos a dar todo para que eso suceda. Quiero pudo pisar esa cancha llena y poder escucharla a todos juntos gritar gol.